A ver... A ver... A ver... No se oye ni madre, güey. A ver... No se oye ni madre, güey. Ah, mire. Qué, 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 qué pinche casualidad, güey. Váyanse a la verga. No, güey. Pero están los viendo a ustedes de allá abajo. No estoy oyendo. Mira. Mira. No. 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 Encuida, no. No, no. 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 Sigue Pero ya me oyes o no? Pero ya no? Ajá Pues yo no se que es Ahí? Ahí ya? Ya no se Que onda? Pero no te acuerdas que el Durango no me oía así? Ahora se me hace raro porque ahora me encarga Guay otro día se me cayó el pinche casco wey A lo mejor Ya? Todavía? El que? El que? Ahí? No? Ahí? 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 Pero se compuso o no? Ahí? No? Vale verga wey así? Si soy yo y para la verga No? 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 Ganamos No? No? Ganamos No? 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 All the elementes no o qué? Davy? No ¡Suscríbete al canal! 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 Cranadas Voy Voy, voy, voy No puedo, no puedo Mira Me mate yo solo wey a la verga Buena One remaining Ya? Ya no le muevo Y el López, no le hablaste? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 me pusieron un sensor wey, ábreme la puerta ábreme la puerta me van a chingar con una granada ábreme la puerta gracias el pendejo este seguro va subiendo un wey acá, tengo uno dos en la escalera a mi derecha tengo otro acá pinche mayo doble ya no me puedo parar ahorita lo chingamos si wey pendejo de mierda no me pendejo 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 van a salir estos creo Carla van a salir atacando no me pendejo no me pendejo no me pendejo cometer cometer un gran error y cuando esa mujer tomó el error sentí que era el destino que me había que me había que me pendejo que me pendejo que me pendejo ¿Estás comiendo chicharrones o qué? Uh-huh. Yo tengo mi mirror light. Hey, homie. ¿Tienes que trabajar tu mañana o qué? ¿Tienes que trabajar mediano o no? Oh, nice. ¡Órale, pesculos! Vámonos, vámonos, vámonos. A chingar la madre de esos güeyes. Uh-huh. Sí, señor. Cuidado con las granadas. ¡Ah, huevo! Cuidado con las granadas, estúpidas. ¡Oh, fuck! ¡Ah! ¡Ah, motherfucker! ¡Pinche púrpo! ¡Fuck, ok! Ok, 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 ok. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ok, mega, mega, mega. Sí, sí. ¡A tu, a 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 tu. ¿Cuántos? Uh, dos, dos. Y hay uno upstairs. ¡Arriba, arriba! No, nadie. Ok, ok, ok. No, está abajo ahorita. Ok. Ok, 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 ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Ok, Krill, Krill. Cuidado con las granadas. ¡Arriba! Ok. Ok, ahora, ok. ¡Va, va, 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 va! ¡Va a tu frente! ¡Va, va, 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 va! ¡Va a la izquierda y a la derecha! ¡Va a esa puerta! ¡Va a la izquierda y a la derecha! ¡Va, va, va! No, just go. Just one on the corner. Just watch out. He's waiting. Ok, we're behind you. No, 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 no. They're coming towards you. ¿Qué descan ahí? ¿Qué descan ahí? Ah, ya. No, ahí están esperando ahí. Ok. ¿Están enfrente? ¿Es ustedes? Tengo uno aquí atrás. Ahí viene, ahí viene. Watch out, homie. A tu lado, a tu lado, él está ahí, a tu lado A tu lado, a tu lado, a tu lado Ahí viene, ahí viene, ahí viene No, no, ahí está Ah, mega, mega Hombre Él está literalmente a tu lado Y a tu lado de ti Arriba, arriba F*** El otro está arriba, el otro está arriba, está arriba Cuidado, está arriba Ahí viene, ahí viene otro lado, ahí viene otro lado Dale, dale No, pero eso es un error No, pero eso fue mucho antes Está bien, está bien chicos, no se peleen 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 Beso para ustedes, chicas. ¿Ya no pusiste nada en el pinche grupo? ¿Para que se encelen? ¿Más? ¿Mándame un beso o algo? Un beso de mi culo. Buena suerte, chicos. Let's go get it done. Mhmm. definiendo definiendo ok chicas let's go mother fucker son of a bitchy are you sure already here we are here we can shit here we can here we can here we can ¿Cuántos tienes ahí? Ok, ok, vamos a hacer los saquitiros No, Carla, Carla ¡Carla! ¡Carla! ¡Lo estoy defendiendo, güey! ¿Ya ves? ¡Qué madre, güey! ¡Lo estábamos defendiendo, güey! ¡No, no! Me hiciste que me entregara ahí, güey ¡0! ¡0! ¡0! ¡Pero pa' qué fuiste, güey! Poniendo el blocker Ohhh, ey 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 wow 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 Cálmase, cálmase ¡No fue!, no, ey No wey, la estamos defendiendo No peleen wey, no, 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 no vamos a pelear Luisito lo puso wey No wey No, no, vámonos, todo hasta enfrente pues, vámonos No tengo miedo a esos weyes Yo no wey, esos vatos son mis amigos wey Bueno, yo los conozco Pues ahorita estamos atacando, so, cuidado Arre Vamos a hacer eso, arre Bueno, bad spot No, estos güeyes van a estar bien cubiertos Ese ojo nos va a servir mucho ¿Dónde? ¿Atrás? ¿Dónde? Ok, pégate Carla, ahí voy Ok, vamos a chingar estos putos Ok, tiro largo Tiro largo papá Búscalos, búscalos Vamos a darle doble tiro Una, dos, tres Necesito que hagas algo por mí Que los vuelvas a ver Carla, ¿qué estás haciendo, mija? Míralos de nuevo Cállate Cállate Pero que los mires en el, en la pinche ojo Ah, chingada madre Aquí, 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 ahí Ah, chingada madre All right boys, tenemos que ganar. Ching a la madre. Fuck. Esto lo empujamos. Sorry boys. Bad call outs. Esto lo empujamos. All right, definiendo aquile map. Ah, fucking fuck. Fuck this map. Son of a bitch. All right. I'm going to rush him. This rush him. All right. Buena suerte boys. Okay. 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 Let's go, motherfucker. Vamos a darle toda la pinche vuelta, wey. Vámonos, de volada. Pero por este lado, ¿no? Donde va Carla. Yo tampoco. No, yo sé, pero vamos a cerrar el paso. All right. All right. Tengo, tengo gente acá. Ah. No te, no te muevas. Ya, ahí están, ahí vienen. ¿Los viste? Yep. Okay. A lo mejor van a ir por atrás de mí. O, voy a moverme acá. Tienen ojo, eh. Sí, sí, sí. ¿Quieres? ¿Quieres, quieres, quieres ir? Bueno, entonces déjalos que vengan. Bueno. Fucker. Vámonos. Vámonos, güey. Homie. Homie. Vámonos. No, no, no. Check the cameras. Yeah, yeah. Okay. Voy a cubrir acá al fondo. Voy a poner un pinche sensor aquí. Y luego me voy a poner en este lado. Adentro. ¿Qué tal hasta los tres que es? Allá, allá, allá. Para agarrarlos por todos los lados. No, 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 no. Bueno, está bien. Aquí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. en frente a tu lado, a tu lado derecha no me mierda la mierda cuidado go 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 mierda no se como los bajaron ahi tan rapido wey si ya estan muy estresados y quieren sacarla saquenla wey puc yo me lleve el mio wey so i'm fine a ver cual es esta esta me gusta me agrada dejame agarrar las de las de fragmentacion atacando a cual map ah fuck frag equipar ya no se oye el ruido luis que sera wey pinches bulbos hasta que se calienta esta madre wey jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj vamos chicas, juntas, juntas chicas, vamos chicas, ladies, señoritas let's go boys lady boy no, Luis si, I know, I know acá no viene nadie amiguita Billy ha 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 h parar yi vamos me ating pappa Ya, ya, ya Tengo uno ahí, luego a la derecha chicos, eh Luego, luego ahí Carla Cuidado, cuidado Ok, ¿qué te dicen? Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on Oh, man, mis we Fuck Hold on, hold on That's all good brother, let's do it again We gotta win this one motherfuckers God damn, boys Ok, vamos a defender ¿Qué? ¿Quieren cuidarlo aquí o van a hacer lo que tú quieras? Yo me lo voy a cuidar aquí Tenga su madre Carla Este beso es para ti Ya pa' que te alivianes, we Ah, chingada madre contigo, pinche homie Ah, no, 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 no te creo Quiero estar juntote toda la vida No, 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 estamos disfindiendo Tienes que agarrar el pinche puente de volada, we Ah, chingada madre Era agarrar el puente, papi Era agarrar el puente, pero bueno ¿A dónde vas, wey? Están detectados y moviendo a sus coordenadas. Tengo uno aquí, hijo de perra, tengo uno a la izquierda, güey, no mames, ¿qué pasó?, no, güey, pues si tú estás, no, güey. Sí, güey, pero tú estás viendo ahí, Luis, ahí te va, dos, otro más. Ah, es un equipo, es un equipo, es un equipo que no me qu elemento. Hijo el chajo, con unapenas quzone, me matando. Miren, ¿qué va? No, ya no. Pues sí, ese no es el problema El problema es que tú estabas viendo el puente Güey, qué ching... Güey, no mames No, y ahí voy yo de pendejo Y valimos madre los dos Pues ahorita Ahorita todos Estamos nosotros todos pendejos Ahorita Es de verdad Ok, boys Alright, let's attack And let's fuck them up Come on, boys We gotta do it Fucking shit Oh, fuck, it's gonna rain over here tonight Oh, I got rain all day Yeah, I'm in mission Yeah Man, I almost got killed today, bro I was on my forklift And after I was done Loading a load Lighting strike Right behind me Ah, te salvaste, güey Yup Y a mero Trabajas en el... Con el forklift, o qué? Ah... Trabajo con... Ahorita con... Papel Que está pesado Buena suerte, boys Buena suerte Vamos a hacerlo Vamos a atacar Esta es la que ya menos ganábamos Ahorita Ay, qué rico Ay, qué rico Ya ¿Dónde? Es que tiene enojo Vámonos, Carla De todos modos tiene bloqueador ahí, güey Doble tiro No, ahí está No, ahí está Atrás de ti Esto lo hago Para divertirme ¿Cuántos son? No, no quieres que acá Que lo tiremos Ok Arre Venganse, chicas Venganse Ay, güey, güey Ya no te pude salvar Ya no te pude salvar Ay, güey, me llegó por un lado, güey ¿Quién me iba a avisar? Fuck No No, güey, pero La verdad que sí estuvo chida, güey Como lo hiciste ahí, güey Pero Valiendo madre, güey Ni modo Pero, güey, nos dijiste que estaban arriba, güey Pues no Mi hijita No Güey, si cuando llegamos a la esquina ya estaban ahí disparándonos Fíjate Uno estaba atrás del dumpster Pues ese te lo creo Pero el otro estaba acá en el otro lado, güey Ok, güey Estamos definiendo Defindiendo Oh, ya, 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 ya Ya, ya, sí, sí, sí Del 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 último Sí, sí, del último info Sí, tienes razón Del hincha el que diste Bueno, te perdono, estúpida Jajajajajajajajajajajajajajajaja Ey, ey Cálmase Cálmase No, look Iba a salvar a Carla Pero héroe Mames, güey Hey, boys Estamos juntos Boys Estamos juntos Vamos, vamos Ahorita estamos difundiendo A cuidarlo o no Que viene por nosotros Nosotros nunca defendemos Vamos a defender esto Quieren defenderla Que viene por nosotros Ok, defiendan No, ya se fueron Ya, ya, ya ¿No estamos defendiendo? Damn it Bueno, voy a esperar que pase un buen proyecto Help me out here Fuck No, no, no No, yo no salí Yo no salí Estoy chingando Ya me chingaron No salí Disculpame Uff A mí sí Pobrecitos, güey Ellos nomás están haciendo su trabajo Baby ¿Lo destapas? Please Bueno No, güey Nos ganaron bien Invítame All right Sí Se ordenan bien, güey Exacto Boys Me tengo yinme Sorry Ok No, pues andamos Andamos Con un costalito ahí, güey O tú lo metiste, estúpida O tú lo metiste, estúpida Ahí anda el Puppet Es que, Luis Hazle caso a Carlitos, güey Por favor Sí Sí, mira Sí tienes razón tú ahorita, güey Por ejemplo La que dijiste de que Cómo iban a estar arriba Si tú ya tenías mucho Que no lo sabes Estabas viendo Pero en la otra, güey No, y la neta Aunque hablas todo pinche pollo Pero sí Sí te entendemos, güey Ya nos acostumbramos No pasó nada Papi We need you, baby Yeah Come on, papi What are you doing? Ok Pero si bien es estúpida Ok All right Salud Voy a poner un pinche sensor afuera, chicas Esta sí Esta sí la podemos defender, Carla Voy a poner un sensor acá Esta sí es defendible Esta sí Esta sí Esta me gusta para defenderla Hazle un paro, Carla, güey Hazle un paro, Carla Porque aquel güey No sé si Ah, es bueno ese güey, va Ok, bueno Si quieres Como quieras Carla Si los ves que están pendejeando contigo Me dices para chingarlos Adentro No, no me acuerdo Si Tengo uno aquí Si son los mismos Son los mismos Tengan cuidado, chicos Tengo uno ahí bailando Este lado No, 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 no Tú tampoco te enganches, estúpida Viene Viene, viene, viene Simón Nada No, no está haciendo nada No Ahí viene Ahí viene Yo te cubro una espalda Si Puta no ya Si ya no puedo ir wey Puto de mierda No es que nos cago el pinche random wey Nos cago el random, eso fue el pedo wey Lo que pasa que a Maggio le gusta que le meta la verga por el culo Le gusta que le saquen la pinche cagada de la pinche culo Y que se la meta la verga en el hocico para que limpie su propia cagada wey Y después el Illuminati Le gusta andar manoseando a las niñas chiquitas Pinche pervertido Mañoso hijo su perra puta madre Pero te he puesto que ya te he acostumbrado wey Porque Es lo que le hizo su apá cuando estaba chiquito a él wey Este cabrón Me entiendes Eso se quedó Esa cosa es una mala costumbre Pásate al audio please 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 Habla con este wey si va a jugar o no Me entiendes Eso es lo que pasa mega Esos dos son fotos wey Si te escucho Pero ese Illuminati wey A ese vato se lo cogió su apá wey Hasta que tenía 14 años wey Él me cuentó la vida esa wey Y Maggio le mama la verga a su único Me entiendes Así es Y le gusta que le saquen la caca wey Él le gusta que le saquen la caca wey Si las saqué Si las saqué Oye ¿Y por qué no lo sacó el juego wey? Si las saqué Si las saqué Mira Pinche madre con este wey Ahí está, ahí está, ahí está Ajá No lo veo No lo veo ni No lo veo ni No lo veo ni Ok Mano izquierda va Ok Espérate Carla Espérate Carla, si hay wey Vamos a... Si, si hay Tengo uno enfrente Tengo uno enfrente Si, 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 si Aquí estoy, aquí estoy Tienen que estar por donde Carlitos enfrente wey O sea, a un lado Ok Déjame acerco un poquito aquí Y por la otra Espérate, pero si aquí estaba un wey Bueno Bueno Si, ¿verdad? Si, ¿verdad? Bueno Te dije ¿En cuál casa? Ah, ya lo di ¿Viene? Ok Dejalo Dejalo Ok 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 Que no me den la vuelta Que no me den la vuelta eh Bueno, ¿me vas a decir o qué? No, dos weyes les tiré Vamos a ver ¿Vale? No, dos weyes 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 Bueno, está el lápiz ahí Ese es mi vieja abrimona saca atrás gracias baby love you si pues si ustedes deciden eso está bien así se debe hacer mayoría de votos yo no yo no me saldría pero no tenemos refuerzos a su pinche madre Carla Carla ya vamos a ganar ahora si porque este cabrón dijo no la sueltes no la sueltes no la sueltes y si no saco chingada madre listo papá estoy en el lobby oye por favor dime que ya no está en contacto con el salario si se recuerda si trata de ponerte en contacto contigo no le condenes si tampoco te le haces ¿entendiste? ¿entendiste? ¿qué es eso? ¿de dónde es? ¿de qué país? ¿salvador, no? no no, no no estoy seguro ok ok ese cabrón pero él creo que nació acá güey pero para que te haya contado eso es porque si era tu amigo si te consideraba su amigo hijo de la chingada ¿sí señor? ¿tú lo escuchaste? es que sabes qué güey bueno yo ya tenía un chingo sin jugar güey pero si queremos hacer algo bien tenemos que hacerlo bien güey desapendejarnos comprometernos comprometernos con jugar te perdí unas dos o tres veces a la semana güey y luego no estar hablando pendejadas mientras estamos jugando ¿cuáles? ¿cuáles? mira y luego siempre nos falta uno por lo regular piche Durango ya nos abandonó hoy si es cierto si 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 escuchaste chingada madre es que nunca hay nadie güey o alguien que nos pueda hacer yo juego muy a gusto con 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 el pinche López güey con Carla pues no se diga nomás el pinche Luis nomás el pinche Luis que la defeca de repente este güey güey me van a desmonetizar el video güey me lo van a desmonetizar por tu culpa pinche Luis no güey estás cabrón güey si va a ser algo mal este pedo güey se va a hacer una pinche polémica bien culera güey si güey aquí hay un güey no se si a la izquierda o a la derecha ah chinga aquí está aquí está sí aquí está ya se bajó se bajó por mi sensor cuando le puse el sensor me tiró me tiró son dos puta madre tranquilo tranquilo carla tú puedes tú puedes aguanta aguanta están dos uno de cada lado güey uno en cada muro uno en cada muro ya se fueron a la escalera ahí están la escalera dos son dos son dos son dos papá tranquilo cubre la escalera digo checa la escalera si se va uno o no que trae que trae que trae shotgun ok ok si están en la laptop güey por la por la cocina cambiate de audio para que le digas a la quantum ok si no carla pero el tuyo está atrás de la pared güey quantum mira la quantum está bien la quantum está bien no corres no corres no corres no corres no se está mirando ya se enseño dale carlos pasito tiptoe tiptoe ahí está atrás de la boca esa donde está la ventanilla a la mano izquierda ahí está güey está en tu mira güey atrás de ese pinche cachito ahí no 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 ese ese güey ese güey está solo güey no ya no ya están los dos ya están los dos ya están los dos ahí te va a salir carlos volteate eso cabrón ahí está uno no más hijo de perra vantam vantam ella está esperando esperá espera no lo que no lo que ella está esperando por ti ¿dónde está? en la cama ola está atón sí no 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 pero no sé en la second window está vindo está vindo está vindo está vindo está vindo está bien qué deshaco ¡Suscríbete al canal! Apenas alcanzó a entrar esa madre cuando cerró la puerta Apenas alcanzó a entrar esa madre cuando cerró la puerta Apenas alcanzó a entrar a 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 la puerta Apenas ando trabajando ahora el papel. ¡Papet! ¡Shingada madre! Me encanta como me tiran a... Sí, ¿verdad? Termino de tirar peso muerto. Ahí llegó San Pedro. Escucho colores. Te muere. Mi color favorito es el 4. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Y qué coche traes? Me llamo... ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde estás trabajando ahora? Ok, ok. Voy a ir para allá, voy a visitarte. Primero voy a México. A Ciudad de México. A Ciudad de México. Yep. No, yo no. El coco. El coco. El que le metimos la tecnología y la vejita era de... Para saber... El vato este de aquí de Juaritos, güey. El José. Del TikTok. Bueno... El José... Mande. Sí, claro Tendremos equipo, papá, completo Pinche equipazo que ahora sí que se nos vengan Estos putos Hombre Nos metieron una putiza, güey Pero ese eran host Y luego andábamos con un hostal Y luego la andábamos cagando Ok, ahora vamos a encontrar la wire ¿Verdad que sí? Pásaselo Como mágico No, como magia Magia Magias Magis Magis Hey, partner Hey, I'm Officer Park with the Ackler Police Department The only reason why I'm pulling you over No, don't do Ch 7 Tendremos Mira Mira ¿Me asiste wished? Seäljame ¿Qué es? Couch Tendremos No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, estaba bien suave esa serie. ¿La quieres ver tú? Tú. No, es que ya no. Es que la oigo. Un, pon el capítulo que te dice que estaba. Pero, vela. No. Bueno, ya no, pues. Va para la otra. Esa es otra. Esa es otra. ¿Esa es otra? No, no, no. Amén. 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 Ahora sí, Carla Papi Mami No, pero es que como salí yo primero No veo nadie todavía Aquí está saliendo Carla Cuando abriste la puerta lo mataste No seas mamón Ah bueno, ok, ok Allá están al fondo chicas Voy a hacer el pinche punto Aquí hay uno, mira Papi No, este equipo está muy pedor Anda por allá Por qué gritas estúpida No 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 Gracias. ¿Se está drogando este cabrón o qué pedo? ¿Cuál código? Ahí dice... Creo que ahí dice en algún lugar. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Qué te dije exactamente? Pues fíjate que se les está yendo mucha gente. Mucho dinero. ¿No? Sácala, güey. Pues porque toda la gente que quiere programación en inglés, güey. ¿Chingo de raza? ¿Tú crees que no van a querer dejar de pagar el pinche DirecTV, Spectrum, lo que sea? Y luego los gringos que son más pinches huevones que la verga, que nomás están en su pinche casa, güey. Que no trabajan, que nomás están echando birra en un sillón ahí acostados con una pinche cobija, güey. Y más pinche cerveza. Esos güeyes van a pagar, güey. Esos güeyes van a pagar, güey. Sí. I will. Cuando me muera. Cuando me muera ya no voy a trabajar. Ok. Oye, güey, pero todo eso que dijiste en el live, me va a bujarme. Sí, güey, no mames. Estos son accidentes que pueden ocurrir a diario en los hospitales, sobre todo en las terapias intensivas. Pero aquí les ronjo que nadie se encargó del tubo de trachea ni en la vía de aire del paciente. Estos son accidentes que pueden ocurrir a diario en los hospitales, sobre todo en las terapias intensivas. Pero aquí les ronjo que nadie se encargó del tubo de trachea ni en la vía de aire del paciente. Estos son accidentes que pueden ocurrir a diario en los hospitales, sobre todo en las terapias intensivas. Estos sonidos que pueden ocurrir a la vía de aire del paciente. T-H-C. T-H-C. ¿Cuál orgánico es lo más sintético? Pues si se lo sacan el aceite de la pinche planta. No, no, sí, no es sintético, pero bueno. Pues es la marihuana. Van a matar a la... Vámonos, chicas. Agárrense bien. Ay, pinche madre. Pues se llevó muy pocas personas esta morra, va, la... La... Transexual esta que mató a... Seis personas. No, ok. No, ok. Vamos a seguir a este perqueño que está aquí, mira. Si aquí se queda, pues aquí se queda, güey. Vámonos. Ya no, ya no fumes esa mierda, güey. No, no, no. No me digas, güey. Está abierto la puerta a la cierta. Te van a matar, escupido. Ya no fumes esa madre, güey. chingada madre pinche vato, marihuana ahí está, ahí está, ahí está no, ya se fue, ya se fue no te salgas estúpida pinche homie, no wey no mames wey pero que, no, no, Carla con este wey no podemos wey no podemos wey seguro, seguro ok que, 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 que ah si, pendejo ay wey, me asustaste estúpida no pinche luis, de veras que estás muy cabrón wey no, seas mamón estoy en la pinche otra esquina wey y lo te estoy diciendo no vayas luis oh my gosh ay, voy a hacer un chingo de corajes aquí contigo ya me está oliendo la pinche bilis wey la péndex como le diré a este wey para que haga caso ve por él, ve por él ve, córale así va ok 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 no, hombre, la mataron ok, porque le disparó wey tantas veces por él no, hombre por él no, no, hombre a tu por él si, policías de mierda san a malpichis policías de mierda san a malpichis No hay marihuana, wey. No, 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 no. Acuérdate de la estrategia. A ver este pendejo que está ahí. No, no, no. No sé si, pues no sabe la estrategia. jajaja, eso me paso a mi ahorita si ufff no, ya llego Carla, ya llego Carla ahhhh, se desaparecio wey yo ya no lo veo ay, casi oye pero no lo veo voy a estar acá adentro de este otro cuarto ay wey tengo pinche vueltota que me aventé oh bien si estas muy cabrón wey si 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 Misión cumplida, soldado Fue todo Nos vamos a casa Deberías estar orgulloso de lo que Misión cumplida, soldado Fue todo Nos vamos a casa Que A ver wey, mándamelo para saber ¿De qué chingas están hablando? Oh yeah Ya saben la estrategia Este pendejo a donde nos lleva ahora Chinga de madre Vente wey, no nos dejes Somos dos Pues tú nomás síguenos No le hacen Los granadeamos Sí, aquí hay una Pinch y Carla ¿Dónde me jodó? ¿Dónde? ¿Qué? Dead men tell no sales Contract fulfilled Transferring crypto funds now ¡Gracias! 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 ¡F Urbanidad! ¡Gracias! No, no vomites. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Levantame, levantame, levantame! Eso, 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 papá. No, ya no pude. Buena, 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 buena. No, ya no, 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 no. Hay otro creo, hay otro creo. Uy, sea pendejo. Pero es que desmuteate, pinche carla. Vamos a ver, vamos a ver el video asqueroso que dice este cabrón. Ah, güey, tan enfermo, no seas mamón, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no les disparen todavía. No les disparen todavía. Pendejo. No se echó a perderle. Bueno, pues nosotros ya sabemos que se fueron por acá. Dos se fueron por acá. Pueden salir por allá. Sí. No, te lo quitaste. Te lo quitaste afuera. Este papel. Sí. Pero di cállense No mames me chingan nada Mira aquí no me veo Ok, de still out Oof Uy, ya no te Y vas Salud Salud. 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 No, pero el puppet, si el puppet es mejor wey. No es por nada, pero hasta la pinche voz que hace, se escucha mejor wey. Como voz así es más sexy. Ya sabía wey. Ya sabía que te ibas a enojar esa estúpida. No, ya no wey. Y luego es que el pedo es que toses y toses y toses como perrito. Perrito. No, 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 no. No, nunca nos dio ganas. Y es verdad, el señor nos daba un aprecio. No se pierde mucha energía. No se pasa mucho tiempo en cambiarse de metro y toda la vaina. No se pierde. No, no se pierde. El primer hitter está en vivo. Destruy el horno, busca el laptop, y activa manualmente. Dinos Por la troca Por el taxi Ok Voy al tiro largo Hijo de perra, me chingó Están en el taxi Puta madre Van por el pasillo en medio Van por el pasillo en medio A lo mejor se meten a la tienda Les dije que iban para la tienda A huevo No No F**k Te huevo No lo quise decir No lo quise decir Oye yo No seas mamón Yo presumiéndote wey no 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Quítate güey! ¡Quítate! 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 ¿Cómo dijo? ¿No? ¿Oye? ¿Ya se dio por vencido el papel o qué? ¡Ah! ok tienen un nuevo en el balcón no mames sí no ya no había nadie que no había nada que hacer yo miro y los mismos americanos ninguno trabajan como ellos yo los he visto los veo todos los días lo voy a las construcciones a verificar y buscar unos cables y unas cosas y es increíble 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 tú lo ves 15 y 20 mexicanos arriba de un techo contento con música pan pan dándole 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 acortando madera poniendo los chingos ahí bregando y otros abajo mezclando cemento y esto y otro todos contentos sin quejarse y trabajan sus 5 o 6 horas corridas después de un brequecito de 15 a 20 minutos y vuelven y 5 y 6 horas más y como si nada díganme que otras culturas trabaja así los caribeños no no yo soy boricua no estoy tirando a los caribeños no estoy diciendo que los caribeños no trabajan pero no hay nadie como los mexicanos no hay nadie que trabaje así saludos nadie no me importa no hay ni los boricua ni los cubanos ni los dominicanos ni los mismos americanos ya, 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 ya... no lo quebré hombre wey que hiciste wey sin a, wey ¿Está bien con la loca, güey? ¡Dame no mames! ¡Con la loca, mami! ¡No hay que ver a la mano! ¡No más no lo vayas a quebrar! ¡Dale, calmadones! ¡Dale, dale, dale! ¡Toda le falta, güey! ¡Es de tronque! ¡Dale, ya lo quebré, güey! ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Es que se ve un poco más grande o más pequeño? Porque esto va a ir justo aquí, ¡pum! ¡Justo así! Y luego, estos van a salir Y luego, estos van a salir Si vas a usar un SATA, es mejor que tengas uno de estos grandotes, por lo menos, de los que usan cable Y así mantienes libre la ranura M.2 de la placa para cuando hagas un upgrade Si necesitas desocupar la ranura o las ranuras M.2 para meter ese CD más veloce Yo te aconsejo usar uno de estos en closer Que te permiten convertir tu SSD en una unidad de memoria externa USB Los M.2 SATA los llaman MGFF Ya que hay SSD M.2 en VME que son súper rápidos Los reconoces porque tienen una sola hendidura Y hay SSD M.2 SATA Que son equivalentes a estos otros SATA de toda la vida Los que tienen el cable Y los reconoces porque tienen dos hendiduras No te conviene nunca un M.2 SATA Porque estarías desperdiciando la ranura M.2 de tu placa Quiero decir, si vas a usar un SATA, es mejor que tengas uno de estos Este consejo que te voy a dar Tiene una ventaja Sobre todo los otros que vas a ver allá afuera Porque todo el mundo está hablando Tienen distintas técnicas, ideas, suplementos naturales Patillas, milagrosas, peces, chinos, todo Para la granza abdominal Pero lo que te voy a decir es que es difícil de usar la diferencia ¿Cómo usar la ciencia a tu favor para tu placa abdominal? Y ahí está la diferencia porque no es lo mismo tratar una idea Que tratar algo que es una estructura Voy un momentito a la pizarra para explicar Fíjate En muchos de mis libros que estás viendo Que te hablo, por ejemplo, en el proyecto de metabolismo Te hablo de que el estrés Te corta Pero sobre todo el estrés Te da la barriga para afuera Te da la barriga Curiosidades en Pakistán Siempre en las casas van a encontrar así como leña Aquí hay una casa por leña Aquí tenemos otra casa con leña Aquí vamos a encontrar otra Y así están todas ¿Por qué? Porque ellos hacen su comida en este tipo de chuli Que ocupan la leña Que ve su vida ahí Y así están todas ¿Nónde? Que ve su vida ahí ¡Gracias! 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 Ok, entonces. Preventa los hostiles de destruir el fuego, obteniendo acceso a nuestros servidores y hacking de datos en su laptop. Hostiles han adquirido los coedores de acceso a los coedores y están moviendo hacia sus localidades. Notice que han destruido el coedores. Laptop locales de coedores están vivos. Hostiles, llegan. Protecta su laptop. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cubrenos las espaldas! No sé dónde te mataron Hay otro acá, enfrente mío, enfrente mío, enfrente mío Bueno, bueno Contracte fulfilled, transferring crypto funds now Sí, sí, sí No sé qué ocurre, qué ocurrió Quizás Nada No, no, de verdad, nada No 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 La mina Salud 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 Hombre Está loco we Bueno fuera Ah eso si ¿Sí? ¿Se abrió una mercancía? ¿Este fue el resultado? Sí, se abrió uno. 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 2 conductors, 1 equipment ground, 1, 12, 2. Between the two legs, I have 242 volts. From one lock to ground, I have 111 volt volts. Another lock to ground, I have 111 volt volts. The speaker is connected to the equipment ground. That's what I see. Thank you. 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 Gracias. 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 Dímelo. ¿El Bellium? ¿Qué tiene? No, güey, pues no Fumarle la pinche marihuana Fumarle la pinche vuelta al mundo ¿Dónde? ¡Ah! Ni uno ni otro Ni uno ni otro, güey Si, güey Pichos ardos pa' la verga, güey Si Pichos ardos 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 ¿Qué? ¿Ya se murieron? ¿De verdad? ¡Valen verga! ¡Valen pa' pura verga, güey! ¡Valen pa' pura verga en el tal, güey! ¡Valen pa' pura verga en el tal, güey! ¡Ja, ja, ja! No hombre, si se hizo la matazona ahí fea. ¡Valen pa' pura verga! Ese fue un güey. ¡Dos! No! Tienen el PlayStation 4. Ahí está uno. Y ahí está el otro. ¡Ah chinga! y entró uno ¿Qué quieres, mi hijo? ¿Qué quieres, mi hijo? ¿Qué quieres, mi hijo? Sí ¡Premite los hostiles de destruir el fuego, ganando acceso a nuestros servidores y hacking el dato en su laptop! ¿Qué quieres, mi hijo? ¿Qué quieres, mi hijo? ¿Dónde está? ¿Qué quieres, mi hijo? ¿Qué quieres, mi hijo? ¿Qué quieres, mi hijo? ¿Qué quieres, mi hijo, me llego? ¿Qué quieres, mi hijo tú? Gracias por ver el video. 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 Buena. Buena, 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 buena. Buena, buena. 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 Gracias por ver el video. Primero que nada, es súper importante, las horas de ayuno se cuentan desde la cena hasta tu desayuno. Y vas a empezar ayunando al menos 12 horas, eso quiere decir que si terminas de cenar a las 8, desayuna a las 8 de la mañana. La verdad es que eso debería de ser posible para la mayoría de las personas. A partir de esas 12 horas vas a ir adelantando tu cena poco a poco y retrasando tu desayuno poco a poco, tanto como te vaya siendo cómodo, hasta que logres alrededor de 14 hasta 18 horas de ayuno diario. Si vienes de un problema de resistencia a la insulina o tener niveles de glucosa elevado, lo mejor va a ser que adelantes tu cena. Por lo menos cenar 3 horas antes de irte a dormir y desayunar por lo menos una hora después de despertar va haciendo un día. Y es importantísimo que tu desayuno procura consumir proteínas y grasas saludables. Ok amigos, miren, aquí tengo un pequeño problema. Me llamaron para venir a resolver esta cuestión aquí, esta situación. Y no hay algo como hacer, verdad, porque no me abrían la puerta, pero ya, ya. Y no hay algo como hacer para apagarle la corriente. Entonces, a este panel. Entonces, pero ya, ya, gracias a Dios me abrieron la puerta y ya puedo entrar a apagar la corriente. ¡Gracias! No, no te creas, sí. No, güey, pues es que estaban de los dos lados. Estuvo bien. ¡Yup! ¿Qué está haciendo aquí? Entonces a mí me llamaron para que viniera a resolver. We've breached the firewall and have the laptop coordinates. Multiple hostiles on the move. Detecting hostiles at laptop coordinates. Bloody hell. You had one job. Contract revoked. ¡Gracias! Sí, señor. Porque ando al 100. Estudio es Institute of Estudio es Institute of Technology. Territorio es. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí. Gracias. Ya le falta una bala we. Gracias. 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 Y . Gracias. 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 Yo ya me voy. Gracias.